El dictamen online El dictamen online Dentro de las pertenencias del Padre Darío tenemos nosotros un nicho donde están sus libros, pluma incluso que él usó y ropa, incluso la camisa y dice que es la que llevaba el día de su martirio, el 25 de julio de 1931 Son objetos personales que tenemos como un museo, un recuerdo que hoy estamos exhibiendo y los jóvenes están promoviendo que se conozca cada vez más porque tenemos poco conocimiento y que también pidamos su intercesión ya que para la canonización el Beato es un paso para terminar el proceso de postulación a la santidad que son investigaciones que la iglesia hace y después tiene que ser probado con un milagro algo extraordinario por ser mártir, haberlo asesinado no necesitó milagro para la beatificación si se necesita para la canonización estamos en espera y promoveremos la oración para pedir su intercesión la oración, el milagro lo hace Dios, la oración nosotros por mediación del Padre Darío bueno, van a estar ya permanentes, estarán permanentes ahí incluso hay un monitor donde hay una película que se hizo en 2005 con motivo, un cronometraje mejor con motivo de la beatificación del Padre Darío y entonces se está pasando constantemente todos los días invitarlos, sí, mañana a la misa a las 7 de la noche queremos también que el Padre Darío sea el que motive a los jóvenes para seguir la vida cristiana para dar testimonio estando en el año de la misericordia haremos el jubileo de la misericordia para los jóvenes que coincide con el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud que en Polonia está celebrando el Papa Francisco amén, amén, amén